Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. Expulsan a los nueve bolivianos, la justicia chilena los declaró culpables por los delitos de contrabando, robo y portación de armas. Deben abandonar el vecino país en un plazo de 30 días. Hecho de tránsito con muerte, una mujer fue atropellada entre el sexto y séptimo anillo de la avenida Cristo Redentor. Tropezó y cayó cuando intentaba tomar el microbus. Joven muero ahogado en Montero, bomberos rescataron el cuerpo de la laguna La Jupia, testigos dicen que había llegado al lugar para refrescarse. Inseguridad en Equipetrol, los vecinos están cansados de los atracos y robos en la zona, denuncian que son víctimas todos los días sin que haya acción policial. Un tráiler quedó colgado, impactó contra tres vehículos y el muro de un condominio en La Paz. El chofer se olvidó de enganchar la caja porque se dio hasta provocar el accidente. A la cárcel por estafas, dos hombres fueron derivados a Palma Sola por haber pedido dinero a cambio de vehículos y terrenos que nunca entregaron a los afectados. Roban motos de un hospital, los ladrones aprovecharon que estaban parqueadas en un hospital de Chilo, cerca de Yapacaní. La policía busca a los autores. Gallardo ya no es demócrata, miembros de la agrupación ciudadana de Rubén Costas descalifican al diputado que fue sorprendido viendo imágenes inapropiadas en la sesión de la Asamblea Plurinacional. Marcha contra fotomultas. Transportistas saldrán a las calles para rechazar la medida que pretende implementar el gobierno municipal desde agosto. A dos noches de la serenata, Porongo se alista para recibir a miles de visitantes que llegaron al municipio para celebrar San Juan. Este viernes por la tarde empieza con el bautizo. No pueden con el incendio. Bomberos y equipos de rescate no pueden controlar las llamas en Portugal. La emergencia continúa y preocupa al mundo. Esta noche puede haber campeón. Si The Strongs pierde o empata frente a Nacional Potosí, hará que la Academia Paseña sea inalcanzable en puntuación. Hay expectativa.